Hola chicos y chicas, soy Sandy. Hoy día les traigo en sí, es una segunda parte de este video porque anteriormente ya hice uno y se trata de los lentes contacto coreanos de Queen Lens. Y vamos a empezar. Y bueno, este es el segundo video que estoy haciendo sobre estos lentes coreanos. Y a lo mejor algunas personas dicen, lentes coreanos, eso está bien, se puede usar, no te va a pasar nada en tus ojos. Y pues no, no me ha pasado nada en los ojos. Anteriormente sí he tenido problemas, pero eso fue porque no sabía usar bien los lentes porque usaba el lente, no lo lavaba, yo pensaba que por un día no iba a pasar nada o me quedaba dormida con los lentes y eso ocasiona muchos problemas a los ojos. Por eso que tú tienes que saber mucho, mucho de los lentes para poder usarlo. Tienes que estar limpiando cada vez que lo usas. Cuando te lo vas a aplicar tienes que tener las manos totalmente limpias. No te puedes quedar dormido, dormida con los lentes y muchas cosas más. Tienes que cuidarlos bien porque que esté con la agüita, si tú los dejas y no lo mantienes como debe ser, se va secando el agua que tiene aquí y el lente se va poniendo duro y entonces ya no lo vas a poder usar. Así que es muy importante de tener esto siempre limpio y con su agüita. Así que todas esas cosas tienes que tener mucho cuidado para poder usar estos lentes. Bueno, en esta ocasión como pueden ver traigo un lente, no sé si se han dado cuenta, pero sí, es un lente rosadito o pink. Que la verdad que nunca, nunca en mi vida he usado dos lentes contacto en este tono de color. Nunca, nunca, nunca. Pero gracias a la página la verdad que estoy, me estoy atreviendo de usar colores que nunca he usado. La vez pasaron lila que también fue bellísimo, bellísimo. Yo les estaré dejando abajo los links de los lentes anteriores que había hecho el video. También dejaré los links de los lentes que voy a presentar ahorita. Y en esta ocasión, ahorita, ahorita estoy con el color rosadito, pero es un tono que tiene con colores como amarillito, un poquito marroncito y el pink que está muy bonito. Y yo pensaba que más iba a llamar la atención el color pink cuando vas a hacer un maquillaje. Y la verdad que ahorita que estoy así, cerca a la cámara, se puede notar mucho el lente, pero sí me alejo. No sé si está notando bien, si está enfocando bien. No se ve tan como que extravagante. No se ve tan como que solo te va la mirada al ojo, o sea, no solo a los lentes. Sino que queda muy bonito con los maquillajes, se ve muy bonito. Ahorita traigo un maquillaje súper natural, sí, pero un poquito con brillito y con tonos rosaditos. Y la verdad que ha quedado muy bonito, me ha gustado mucho, mucho este color. Nunca pensé usar un lente en color pink, la verdad que nunca, nunca en mi cabeza. Pero la verdad que en la página hay muchos, muchos colores, muchos tipos de lentes. Incluso también hay para Halloween. Y la verdad que hay una variedad de... ¡Wow! Como les digo, tienen que saber cuidar muy bien los lentes y cómo usarlos. Así que bueno. Y por otro lado les quiero contar que los lentes coreanos suelen ser un poquito grandes comparando a los otros. Es por lo que las asiáticas siempre aman de tener los ojos un poquito más grande para llamar la atención en los ojos, ¿no? Entonces siempre lo hacen un poquito más grande de los normales que estamos acostumbrados a usar. Por ejemplo, este de acá creo que tiene un 14 punto algo. Acá les estoy dejando los datos de este lente porque tiene medidas y todo eso. Hay lentes que tienen medidas, hay lentes sin medidas. Yo estoy usando sin medidas. Luego también depende del... ¿Cómo se dice? El tamaño del lente también es diferente. Así que todo eso lo puedes ver en la página. Y ahorita aquí te estoy dejando el nombre y los datos de este lente. La verdad que está muy bonito. Hoy día les voy a mostrar dos colores más. Así que vamos con los dos colores más. Y bueno, este es el color segundo. Que viene a ser en sí la misma línea del lente anterior que les estaba mostrando. Y este es un color como que un azulito. Pero como les digo, tiene como tres tonos en sí en un solo lente. Y es un azulito con un poquito de amarillito y un poquito de marroncito. Y es un color bellísimo como pueden ver. Y la verdad que sí agrandan los ojos, sí agrandan. Y está muy bonito. Creo que se va con cualquier maquillaje. Y el maquillaje va a quedar bellísimo con esos colores. Así que bueno, este es el color segundo que les estoy mostrando. Y ahorita no estoy usando luces, solamente los de atrás. Así que ahorita están viendo el color natural. No estoy usando nada de luces. Así que ya tengo que hacerlo porque ya se está yendo el sol. Y bueno, así es. Este es el segundo color. Y bueno, este es el tercer color que les estoy enseñando. Este lente es bellísimo. Ya en Instagram había subido una foto. En Snapchat también es esta de aquí. Y cuando vieron esta foto me preguntaron mucho, mucho en privado. Y algunos comentarios que el color de lente está bellísimo. Y en mensajes me han preguntado de dónde son estos lentes. Bueno, como pueden ver es de Queen Lens. Es muy, muy bello este color, de verdad. Cambia total el color de tus ojos. Y la verdad que me encanta este color. Los tres me gustan. Pero ahorita, ahorita el más, más, más que me guste es este de aquí. Porque me cambia mucho, creo, la mirada. Sí. Pero sí, cuando salí con esos lentes siento mucho que me ven mucho los lentes, de verdad. Porque es un color que sí, como que es llamativo. Sí, llamativo. Y llama la atención mucho ese color. Así que es muy bonito. Y como dije en el video de japonés, es un color muy bonito que llama la atención. Así que a las personas que les gusta hacer los maquillajes hafo que les hicimos. Que es inspirada a las extranjeras. Es una buena opción usar este lente porque te cambia totalmente, de verdad, tu mirada. Así que les recomiendo mucho a esas personas, como yo. Que tenemos más caras a japonesitas, pero queremos ser como que más a latina o, bueno, extranjeras. Y la verdad que me gusta mucho, mucho este color. Es muy cómodo, sí. El lente no es nada incómodo. Me gusta mucho en eso porque hay lentes que a veces no se me hacen tan cómodos en sí. Por lo que es, son grandecitos. Pero la verdad que este lente está bellísimo. Me gustó mucho y es muy cómodo, como les digo. Los lentes de Queen's Lens, depende de tu ojo, también es diferente. Pero para mí se me hacen muy cómodos los lentes. No me fastigue en nada. Lo que sí, no soy mucho de parpadear los ojos, parpadear. Así que procuro parpadear más para que no se me seque. Porque si te seca el lente, como que se te va a hacer incómodo. Pero después es muy cómodo, sí. O sea, no me fastigue en sí. Y como les digo, tienen que saber cuidar los lentes. Saber usar los lentes para poder usar los lentes y no tener problemas con la vista. Porque ya saben ustedes, la vista es muy importante a nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado en usar estos productos. La verdad que yo, por el momento, no he tenido ningún problema. Siempre lo ando limpiando, lavando. Y cuando lo vas a aplicar, con las manitos limpias. No dormir con los lentes. Así que todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, hoy día ya termino este video. Como les digo, en esta ocasión le he presentado tres colores. Y esos tres colores estarán aquí abajo, su link. También estará la página de Queen's Lens. No sé si la página de tenga en inglés. No lo tiene en español. Pero como les digo, en Google tiene un sistema para poder cambiarlo en español. Y así ustedes pueden comprarlo. Me han preguntado que cómo son los pagos. Y hay tipos, hay diferentes tipos de pagos. No sé si ustedes quieren saber un poquito más sobre eso. Si quieren saber un poquito más sobre eso. Déjenme en sus comentarios. Y les puedo hacer un video más detallado. Con más detalles de esta página. Así que ustedes déjenme en sus comentarios. Si quieren saber un poquito más de esta página. Así les voy a explicar un poquito más. Sobre cómo es el envío. A dónde pueden enviar. Sus pagos. Los cupons. Y todas estas cosas sobre esta página. Si quieren saber un poquito más detallado. Ustedes déjenme aquí abajo en el comentario. Déjenme en los comentarios. Que quieren saber un poquito más de esta página. Y yo con gusto les voy a hacer un video. Así que bueno. Muchas gracias a todos que han venido a ver este video. Y a ti que te has quedado viendo hasta aquí este video. Muchas gracias. Yo estaré dejando los links de los lentes. Y también sus redes sociales. Les chequen mucho sus redes sociales. Ellos están poniendo siempre. Informaciones de nuevos lentes. Informaciones de los cupones. Y todas esas cosas. Bueno. Muchas gracias por verme. Ojalá que otro día te pueda ver por aquí. Másame. Adiós. 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 ¡Gracias!